Un carter de Cristina Lima, elegido por votación popular a través de la web municipal en una primera selección de 10 propuestas y finalmente por un jurado integrado por profesionales en una decisión unánime, anunciará la Feria y Fiesta de San Pedro Alcántara 2019, que se celebrará del 15 al 20 de octubre. El Teniente de Alcalde de San Pedreño, Javier García, ha presentado la obra acompañado del Director General de Promoción Comercial, Turística y Eventos de San Pedro Alcántara, Rubén Sánchez, de las reinas, damas, rey de la feria y de la autora del cartel y ha puesto el acento en que se trata de una magnífica creación que desde el punto de vista artístico y técnico representa nuestros festejos. Buenos días a todos los asistentes a este acto que es muy importante como antesala de la Feria de San Pedro 2019. Yo en primer lugar quiero dar las gracias a los medios de comunicación por estar aquí en un sitio tan importante, tan emblemático de San Pedro como es la Plaza de la Iglesia y por supuesto darle la bienvenida a quien... Hay varios protagonistas hoy en esta rueda de prensa. En primer lugar quiero darle la bienvenida a la autora del cartel ganador de este concurso que ha tenido sus bases correspondientes y que ahora pasaremos a explicar, a Cristina Lima López, que la tenemos aquí. Quiero darle la bienvenida y el agradecimiento por hacer este magnífico cartel. Pero también no quiero dejar la oportunidad de darle la bienvenida y felicitar y darle las gracias a todas nuestras reinas que las tenemos aquí, damas, a nuestro rey porque realmente la feria sin ellas no sería feria. Yo creo que tenemos un gran cartel pero tenemos una reina y damas que realmente aquí demuestran que va a ser una gran feria. Y por qué no decirlo también, dar las gracias a sus familiares, a sus madres, a sus padres porque lógicamente significa estar con ellos durante toda la feria, los preparativos y yo sé que lo están haciendo con mucha ilusión y yo quiero ser agradecido y agradecérselo de verdad de corazón porque creo que es muy importante el hecho de que las veamos tan risueñas, que las veamos y risueño a nuestro rey y creo que es importante. Y por supuesto no quiero dejar también la ocasión de agradecer a todo el personal de la tenencia de alcaldía en el área de fiestas como al personal de la delegación de fiestas de Marbella por su esfuerzo, por su trabajo, su dedicación en que tengamos una gran feria. Bueno, me gustaría empezar hablando brevemente, aunque después tendremos ocasión de que ella nos lo explique con más detalle, a la ganadora de este concurso del cartel de la feria 2019. Estamos hablando de Cristina Lima López, que hay que decir que se dedica en su tiempo libre, en su tiempo de ocio, a la pintura. Ha sido alumna de talleres de la Fundación Articultura, ha sido alumna también de talleres y cursos del Museo del Grabado Español Contemporáneo y por lo que me cuenta y por lo que veo lleva la pintura y el arte lo lleva en la sangre. Y por lo tanto yo creo que estamos hablando de un artista. Y cuando tenemos un artista pues tenemos que darle la gracia y sentirnos muy afortunados. Les tengo que decir que hasta el día de hoy no se ha conocido quién era la ganadora en el sentido a nivel público, pero también que ha habido un procedimiento, ha habido unas bases, un concurso, donde se ha intentado guardar con la máxima discreción la autoría. Había un procedimiento que ha sido en principio desde el 26 de agosto hasta principio del mes de septiembre, donde se ha hecho con un proceso de participación ciudadana a través de la página web del Ayuntamiento de Marbella y donde se ha podido votar por parte de los ciudadanos y de los vecinos a una serie de obras que se han expuesto donde solo aparecía un número. Creo recordar que el de Cristina era el número 13, se lo digo para aquellos que son personas que creen en la mala suerte, pues en este caso ha sido afortunada. Y el número 13 en esta primera fase estaba entre las 10 obras elegidas en una primera selección. Posteriormente se ha realizado una selección por parte de una serie de profesionales, que ahora dejaré que aquí nuestro director general de eventos, fiestas, turismo, comercio y otros temas, pues lo explique, se ha elegido a la obra que se consideraba de un punto de vista artístico la que mejor podía representarnos en la Feria de San Pedro 2019. Y simplemente se han basado en criterios artísticos, en criterios técnicos y sin que tampoco se conociese el nombre de la autora. Yo creo que eso es muy importante destacarlo, porque realmente lo que queremos buscar es una obra que realmente nos pueda representar y sobre todo que tenga un carácter artístico. Y yo ahora mismo me gustaría ceder la palabra, antes de cederla, a la gran protagonista del día, que es la Cristina, pues a Rubén, para que nos explique los detalles de cómo ha sido esa elección definitiva. Buenos días a todos. Yo os decía, antes de nada, agradecer la presencia a todos los medios y unirme al deseo de buenas ferias, de agradecimiento hacia todas las familias y a todos nuestros niños y niñas que nos van a acompañar en las próximas fiestas. Y yo simplemente quería aclarar un poco el proceso de decisión que, como bien ha dicho el teniente alcalde, a partir de un proceso en internet, online, donde se ha dado cabida a la participación ciudadana, se hizo una primera selección de diez obras, las más votadas, y a partir de ahí se montó un jurado especialista, que paso a nombrarlo. Hemos contado con el jurado, con José Enrique Rangel Herrera, pintor, dedicado a muralistas externos, grafiteros, un chaval joven de nuestra localidad y con un potencial tremendo, Elena Melgal Gamarro, arquitecta, paisajista, entre sus obras destacan aquí en San Pedro, fue co-creadora de Boulevard, el Puente de Boulevard y Sonsolén María Ruiz Sánchez, profesora de pintura, con un espacio de arte aquí en San Pedro, concretamente en Fuentenueva. Pues con esto aclarar que realmente la selección popular tuvo mucha calidad, porque la calidad era palpable en todas las obras, pero a partir de ahí tuvieron que marcar un criterio artístico, siguiendo ellos, ha dicho muy bien, no había nombres, todo iba anónimo, y realmente comunicar que hubo una decisión unánime. Aquí la obra de nuestra compañera fue la que más gustó, y de ahí la última votación. Sin más, volvé a repetir las gracias, y me gustaría que Cristina nos aclarara un poquito, a nivel pictórico, cuál ha sido el proceso de creación. Hola, si se me da bien el pincel, a nivel oratoria soy un poco complicada. En realidad la obra que está inspirada es pura naturalidad, no hay, si veis el cartel atípico de feria, no lleva ningún detalle de feria, pero sí creo que representa el sitio donde vivimos. Para mí los volantes forman parte de nuestra playa, de nuestra orilla, ese chaporreteo, un poco nuestra montaña. Es más, es más una idea figurativa que lo que es visual, ¿no? Y está inspirada en ese sentido. Después, bueno, estoy muy agradecida y muy nerviosa ahora mismo, al apoyo de todos los que han votado el cartel, a mi familia, a mis amigas, que son las que me han impulsado a hacer cosas como esta, ¿no? El resultado de un trabajo así, ¿no? No me dedico realmente a la pintura, es solo un hobby, una pasión, y bueno, esto ha surgido. Yo creo que me lo han regalado, porque ha sido una serie de cosas sin pensarla, y bueno, me parece mentira ver mi cartel aquí, y daros las gracias, y a lo que es al municipio de San Pedro. Espero que lo disfruten muchísimo en la feria y lo pasen bien. Pues muy bien. Si tenéis cualquier pregunta referente al cartel, a la placa. No, pero si tienen alguna pregunta a los medios con respecto a la feria, a su organización, instalación, pues en principio podemos aprovechar el momento. ¿Alguna pregunta? Bueno, lo cierto es que ha sido, aunque parezca que no, aunque parezca que no, yo agradezco esa pregunta porque han sido tres meses duros. Tres meses duros porque cuando nosotros llegamos el 15 de junio del 2019, no había recinto ferial. No había recinto ferial y ha habido que negociar con los propietarios de esos suelos, Inmobiliaria Osuna, porque había un acuerdo improrrogable por cuatro años. Ha habido que negociar con ellos, ha habido que sentarse en distintas ocasiones, y yo desde aquí quiero aprovechar el hecho de contar con los medios de comunicación para dar las gracias públicas a Inmobiliaria Osuna por cedernos por un solo año, por un solo año, con carácter improrrogable, la cesión otra vez de estos terrenos como recinto ferial. Decir que tenemos ya una tarea que plantearnos, es decir, estamos ya en la feria 2019 pero tenemos que trabajar en el recinto ferial 2020 y sobre todo, que pensando en el nuevo plan general de la recina urbana, tengamos ya un recinto ferial permanente y que no tengamos que tener este carácter de interneidad continuo y permanente. Simplemente deciros que ya está firmado por parte de la propiedad y nosotros desde esta semana, desde el lunes, estamos actuando, estamos actuando en el desbroce y limpieza de las parcelas, estamos también ya trabajando en la sustitución y reposición de arquetas, trabajos de pluviales, de fecales, se están haciendo los basamentos para la portada que a partir de la próxima semana empezará a instalarse y decir que la siguiente fase será la instalación de barras, casetas, atracciones y que a día de hoy podemos decir que queda aproximadamente un mes y estamos muy satisfechos que ahora mismo con los problemas anteriores que hemos tenido en estos tres meses realmente vamos a llegar a tiempo de forma sobrada y decir que están colaborando al 100% todos los servicios operativos San Pedro Alcántara de las distintas áreas y también los servicios operativos del resto del municipio fundamentalmente de Marbella por lo tanto como decía anteriormente el agradecimiento al área de fiestas de la Tereza Alcaldía la delegación de fiestas y por supuesto a todos los servicios operativos de este ayuntamiento que van a hacer posible que tengamos una gran feria y antes de finalizar pues me gustaría que pudiésemos tener un detalle un recuerdo con Cristina nuestra autora del cartel para esta feria que vamos a poder disfrutar durante toda la feria porque creo que es importante creo que nos ponemos de pie me gustaría ponernos de pie ponte delante delante ponte en medio se ven nuestras niñas hay un pangón acercaros venga venimos más cerca y ahora las chicas pasadas igual que hemos hecho antes venga dejadlas pasar dejadlas pasar dejadlas pasar venga pasa pasa vamos a hacer entrega a Cristina de este recuerdo como objetivo de la elección ganadora del proyecto del cartel de la calle de San Pedro de Cárcara y hemos querido que también amaneciese el puesto de cartel de la que me ha tenido recuerdo realmente yo creo que ella lo va a recordar para su hijo la deina hola porque no se pone la deina la dama de que se queda en la fecha la deina la deina la deina la deina Gracias.